Vení, vamos a jugar entonces, Divina. Concentrate, un minuto treinta y repetirme una to cuatro correcta que hizo nuestra primera participante. Sí, así mismo, es la que está liderando. Bueno, arrancamos. Tres, dos, uno, ya. Ey, 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 Natalia. No estoy haciendo nada, Carltonía. ¿Qué? Siponía. Natalia. Siponía, dice. Vamos con la siguiente palabra. Me estoy riendo lo que están diciendo en control. Yo también, yo también. Así. Así. Así, dice. Vamos, un minuto. No, no, no. Sí, hoy estoy. Este es el jefe de los apaites. Sí, por eso. Está, 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 está difícil. Esa palabra, no sé. Paso, paso, paso. Cuarenta segundos restantes. Las palabras que ya estoy inventando en la mente es impresionante. Treinta segundos restantes. Vamos, vamos, Divina. Paso, dice Divina. Yogurt. Por quien, por quien. Estamos de acuerdo que estamos todito perdidos. No puedo ni ayudar. Eh, digo, no puedo ni. Déjale, traje. Se me fue. Bueno, esto se termina, chicos. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Caramelo. Necesito ver qué es esto. A ver. No, yo el de antes de este. Caramelo. Es el de antes, lo que queremos saber realmente. El anterior, pesos. ¿Verdad que sí? ¿Cuál era? Pues yo inventé. Escoba. ¿Y el de antes de escoba qué era? Besos. A ver qué era. Ay, juez. Esposo. Esposo. No era tan difícil había sido. Así no. Esposo difícil. Sí, caos. Después participamos, después tenemos otro juego más.